Desde el 2012, la Autoridad Ambiental Corpo Uraba había realizado algunos requerimientos sobre la planta de beneficio, los cuales nunca se cumplieron. Además, el INVIMA también había generado algunas disposiciones que tampoco se habían efectuado. Eso llegó a que se dictara la orden de cierre del lugar. Desafortunadamente, nuestra administración toca el cierre definitivo por la parte ambiental. Además, el INVIMA a nivel nacional también está haciendo el cierre de aquellas plantas de sacrificio o como lo llamamos nosotros plantas o mataderos que no estaban cumpliendo la normatividad del decreto 1500 o en su defecto los de autoconsumo, el decreto 2278. La primera preocupación ahora la tienen los carniceros, los cuales deberán hacer el sacrificio en Ciudad Bolívar, aumentando el precio en canal de la carne, que en última instancia asumirán los consumidores. La problemática es muy grande para nosotros todos los matarifes, incluso hasta los fijeros, porque también gente que se queda sin comidita en la casa, sin trabajo y también la población en general, porque los costos de los materiales suben y hay que subir la carne. Alza de precios el consumo del producto al comprar la carne, trastornos para viajar los animales, hay que llevarlos hasta Bolívar y volverlos a traer en canal. Al menos 20 trabajadores de la planta quedarán literalmente en el limbo, solo a la espera de que se dé una solución pronta a la situación. Esta gente se queda sin trabajo, gente que no sabe si no sacrificar animales, cerdos, bovinos y no saben otro oficio, entonces es preocupante. La idea se le sugirió al alcalde para que él los brilla a reubicar en otra parte, mientras que pone en funcionamiento el frigorífico. Tenemos cita el 7 de septiembre en el INVIMA con el director de alimentos para que ojalá nos den una prórroga y nos dejen reabrir la planta antigua unos dos o tres meses mientras iniciamos todos los procesos contractuales para entregar con una licitación pública de concesión el frigorífico nuevo para ponerlo en marcha. En el Consejo Municipal y después del debate sobre el cierre, el alcalde presentó algunas propuestas, entre ellas la entrega del frigorífico o incluso el estudio de factibilidad para que el municipio entre a operarlo a partir del 7 de diciembre del presente año.